Continuamos con este retiro de Semana Santa, que emoció poder vivir con ustedes, este retiro, estos mensajes también, a propósito del mensaje que diera el Papa Francisco para esta cuaresma del año 2018, no dejemos enfriar el amor, no dejemos enfriar nuestros corazones, no dejemos que nos sea arrebatada la bendición del Señor, la presencia viva de Dios. Gracias a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira, por acá tenemos algunos mensajitos que nos llegan al 0414 700 1533, dice buen y bendecido día, escuchándolos, es una Semana Santa para poner en remojo nuestras creencias, nuestros apegos y acercarnos más a Dios, para hacer un cambio real en nuestra vida, nada cambia si tú no cambias, totalmente de acuerdo, muchas gracias por este mensaje, nada cambia si nosotros no cambiamos porque nuestro corazón, recordemos que por mucho que recibamos información, por mucho que los sacerdotes se esmeren en darnos homilías excelentes, por mucho que el Espíritu Santo esté allí, dando, hablándote, moviendo a las personas para que te digan las palabras adecuadas, si tú no decides abrir tu corazón, pues no es mucho lo que podemos hacer, pero cuando decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, por eso iniciamos esta mañana este retiro, diciéndole, pidiéndole al Señor, diciéndole al Señor, este corazón, aquí están nuestros corazones y abrimos la puerta para que tú puedas entrar, para que tú puedas bendecirnos, para que tú puedas hacer y alcanzar tu propósito en nuestras vidas, es que es una semana santa diferente, es una semana santa en donde debemos alabar al Señor, en donde como bien lo dicen ustedes a través de la mensajería de texto, debemos acercarnos al Señor, acercarnos no solamente de cuerpo, no solamente de manera física, llegar hasta la iglesia, tal vez pararnos, pero si yo llego a la iglesia y me paro, pero me pongo a hablar con la vecina, y me pongo a decir que mal están las cosas, o que mal las estoy pasando, me estoy perdiendo de la oportunidad maravillosa de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje vivo de Jesucristo, de escuchar ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, entonces vamos, este es un momento propicio para que sus corazones estén preparados, vamos a iniciar la segunda parte de este retiro con el padre Joan Guerrero, quien ya está súper listo, ya está más que listo para hablarnos acerca de un corazón frío en el nombre del Señor, iniciamos esta segunda parte del retiro, padre Joan, muy buenos días, bienvenido a Radio Natividad. Muy buenos días, tengan todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad, aquellos que nos están también viendo a través de la web, bueno, hoy nosotros en esta oportunidad, tenemos la dicha de estar meditando acerca de este mensaje importante que dio nuestro Pastor Mundial, el Papa Francisco, ese guía espiritual que el Señor nos ha regalado a nosotros, y que habla directamente, de parte de Dios, habla directamente a cada uno de nuestros corazones. Yo creo que esta oportunidad que nosotros hemos tenido como iglesia, de vivir esta etapa en la iglesia, escuchando al sumo pontífice, el Papa Francisco, bueno, hemos tenido, creo que, gran número de santos padres, de papas, los últimos verdaderamente, bueno, yo me imagino que también, cada uno de los papas que han surgido dentro de la historia, han traído el mensaje, el mensaje de Jesucristo respondiendo a una época, respondiendo a un momento, y hoy el Papa Francisco también sigue respondiendo, o Dios a través del Santo Padre, sigue manifestándonos a cada uno de nosotros ese deseo, el deseo de Dios, el deseo de, el sueño de Dios, para que nosotros lo hagamos, lo hagamos realidad. Y, hoy, nosotros estamos meditando, ya el Padre Joan Pacheco, lo venía, venía introduciendo, este mensaje del Santo Padre, en relación al tiempo de la cuaresma. Y hoy, pues, vamos nosotros a estar también meditando, un tema que es bastante corto, cuando, cuando leía este trozo, este título que el Santo Padre le daba a un apartado del mensaje, veía que es bastante corto, pero muy significativo, y era acerca de el corazón, un corazón frío, y como nosotros tenemos nosotros, muchas veces, ese corazón frío. Y hay una figura que él toma, de parte de Dante Alighieri, no sé cómo se pronuncia ese Alighieri, no sé si es así, Dante manifiesta que, o describe, mejor dicho, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo. A ver, nosotros sabemos que el trono de Dios es de majestad, el trono de Dios es un trono de alegría, de gozo, de júbilo, el trono de Dios, nosotros nos lo imaginamos como algo exoberante, exageradamente hermoso. Y Dante manifiesta esta figura del infierno, y al diablo sentado en un trono, y este trono le da una connotación, fíjense esta figura, el diablo sentado en un trono de hielo, y este trono de hielo se convierte en su morada. ¿Y cuál es esa morada? ¿Cómo se construye esta morada? Se construye a través de, a través de la ausencia de calor. ¿Cuál es ese calor? Cuando nosotros dejamos de arder el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando el fuego de Dios se extingue en el corazón del ser humano, comienza a gobernar la frialdad, y por eso ese trono nosotros se lo preparamos, nosotros le preparamos ese trono al demonio, al diablo. Y entonces, yo creo que cabe en nosotros, en nuestra mente, colocar esta figura para que seamos capaces de darnos cuenta qué tipo de corazón tengo, y para quién, lo más importante, para quién yo he preparado el trono en mi corazón. Imaginémonos nosotros, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, iremos meditando cada uno de los momentos, pensemos nosotros, qué tipo de trono he preparado yo, y a quién le he preparado el trono. Si mi corazón verdaderamente, hay fuego, hay amor, hay pasión por lo que hago, hay entrega generosa, hay preocupación por el más necesitado, hemos preparado un corazón, y hemos sentado en ese trono de nuestro corazón y de nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de nuestra vida. Si nosotros tenemos un corazón frío, un corazón helado, un corazón egoísta, un corazón que se ve sencillamente buscando los propios intereses, pues le estamos preparando el trono al enemigo, le estamos preparando el trono al diablo, así, palabras más, palabras menos, le estamos preparando ese trono a aquel que viene a reinar, pero a reinar con egoísmo. Bien, por eso es importante que nosotros descubramos cómo se enfría nuestro corazón, cómo se enfría, mejor dicho, la caridad, cómo se enfría el amor en cada uno de nuestro corazón. El padre Pío de Pietrelchina tenía una oración, esta oración decía, Señor, enciende el fuego en el corazón de los hombres y que todos te amemos y te reconozcamos, que brote de nuestra boca, que brote de nuestra vida, ese canto de alabanza hacia Dios, que la alabanza que nosotros hagamos a Dios sea siempre el buscar, el cumplir su voluntad, que el amor que brote del corazón de nuestras vidas, que el amor que brote de nosotros siempre nos conduzca, por sobre todas las cosas, a actuar según la voluntad de Dios. Hagamos realidad el sueño de Dios y cuál es el sueño de Dios, pues sencillamente que nosotros seamos santos. Cuando una persona busca la santidad en su vida, pues sencillamente está enriqueciendo su corazón y está colocándole aquella leña, colocándole aquellas herramientas, está condicionando un ambiente para que su corazón esté verdaderamente encendido y de esta forma podamos nosotros llenarnos del amor de Dios. Es importante que entremos nosotros también en lo que es netamente importante. Cuando nosotros hablamos del fuego de Dios en nuestro corazón, no hablamos de otra cosa más que del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de dejar arder el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando en mi vida desaparece el actuar, cuando en mi vida desaparece la acción del Espíritu, me comienzo a enfriar. Y no quiere decir que el Espíritu Santo deje de actuar en mí. Nosotros sabemos que por medio del bautismo el Espíritu Santo entra en nuestras vidas una vez y para siempre. Si yo comienzo a decir que voy a renegar de mi fe, pero soy un bautizado, no quiere decir que yo me voy a ir al río a lavarme mi cabeza para quitarme el bautismo y para de esa manera expulsar la presencia del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que nosotros sacamos al Espíritu Santo o a ese fuego de nuestro corazón? Pues sencillamente cuando nosotros comenzamos a cometer pecados en nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a alejarnos del bien, de la bondad, cuando nosotros nos alejamos del actuar correcto y del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros nos alejamos de el cumplir la voluntad de Dios, le vamos restringiendo espacio al Espíritu de Dios. Y es como una casa, supongamos nosotros, tal vez no tenemos esa cultura de las cuatro estaciones, invierno, otoño, verano, pero en lo que más o menos en teoría podríamos saber o posiblemente, yo sé que en otros lugares, a través de la web, pues estamos llegando a lugares donde sí tienen estas cuatro estaciones. y vemos en aquel momento, en tiempos de invierno, la gran mayoría de las casas pues tiene calefacción, es decir, hay calor. Imaginémonos nosotros, entonces, esa casa que es nuestra vida y le tenemos solamente a una habitación esa calefacción, tenemos ese calor solamente a una habitación. Generalmente, pues lo tenemos allí restringido. Toda la familia, me imagino, acudirá a aquel lugar. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando le quitamos espacio al Espíritu Santo, cuando limitamos esa calefacción, ese calor solamente a una habitación, pues tenemos el acontecimiento, tenemos la dificultad de que no nos podemos mover por toda la casa con tranquilidad porque el resto de la casa es fría y entonces vamos a querer estar siempre metidos en una habitación. Lo mismo sucede con la presencia del Espíritu de Dios. No quiere decir que el Espíritu de Dios se aparta de aquel que comete pecado. Él permanece allí. Sencillamente que nosotros le limitamos espacio en el actuar de nuestra vida. Entonces, ya no tiene una facilidad para moverse en medio de nosotros. Por eso, en el momento en que nosotros recibimos el sacramento de la confesión, es limpiar nuestra casa, decirle al Espíritu Santo que tome el control total de toda nuestra vida y allí comienza Él a actuar y nosotros lo dejamos actuar poco a poco. Por eso, es necesario que nosotros vivamos a través de los sacramentos, de manera especial el sacramento de la confesión, el poder limpiar esa casa que es nuestra vida y dejarle al Espíritu Santo que se mueva, que tome el control de todo nuestro ser, de toda nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, de todo nuestro ser y que Él sea quien se mueva en toda nuestra casa, en toda nuestra vida. Por ello, es preciso y necesario descubrir, reconocer, aceptar que el fuego de Dios se manifiesta en la presencia del Espíritu Santo. Por ello, todos nosotros como bautizados, todos nosotros como cristianos tendríamos la oportunidad de pensar. Fíjese, hermano, nuestro, el fuego de Dios en nuestra vida no está extinguido totalmente. Posiblemente nosotros hemos cometido pecados fuertes. Posiblemente nos hemos alejado de Dios en muchas ocasiones. Quizás en nuestro acontecer diario nosotros nos hemos fijado solamente en nuestro error. Sin embargo, podríamos nosotros darnos cuenta de lo siguiente. Démonos cuenta que a pesar de que haya momentos en nuestra vida en lo que nos sintamos un poco tristes, desconsolados por nuestro mal actuar, por nuestro mal carácter, por nuestra manera de ser negativa, por acontecimientos que nosotros podamos haber realizado cuando la sociedad nos juzga, cuando la sociedad nos señala, porque hemos cometido pecados públicos, porque, bueno, he realizado acontecimientos que han afectado a otras personas, eso nos puede hacer sentir a nosotros que ya no actúa la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, sí, allí está el Espíritu de Dios. Hay un ejemplo que me agrada muchísimo y es aquel acontecimiento. Bueno, un día le preguntaron a un futbolista, había un partido importante en una de las copas importantes del mundo, le preguntan a un futbolista que si creía posible que en el partido de vuelta había la posibilidad de haber una remontada, había la posibilidad de remontar, de que su equipo remontara aquel partido, porque en el partido de ida les había ido súper mal, pero en el partido de vuelta habían 90 minutos o 93 minutos le faltaba a este partido. Y habían perdido en el partido de ida, le preguntaron a este jugador, ¿tiene solamente un porcentaje de probabilidad de poder remontar a ese partido? Y él contestó, le preguntaron, ¿cree usted que hay posibilidad de que puedan remontar? Y él contestó, mientras tengamos un porcentaje de probabilidad tenemos un 99% de esperanza. Así que, si nosotros solamente hemos restringido una parte, si nosotros en nuestra vida solamente hemos colocado en el rincón infinito de nuestro corazón el actuar de Dios en nuestra vida, quiero decirles a ustedes hermanos que queda un 99% de esperanza. Es decir, la iglesia, es decir, la fe, es decir, Jesucristo nos da a nosotros la oportunidad de levantarnos, de restaurar nuestra vida, de comenzar una vez más una nueva etapa. y este tiempo de cuarema que nosotros estamos viviendo, este tiempo ya iniciando la Semana Santa, ya iniciando el tiempo de Semana Santa, es el momento, es la ocasión, es la oportunidad cuando usted escuche esta pequeña reflexión que estamos haciendo. yo pretendo quizás cambiarle su manera de pensar en cinco minutos ni nada por el estilo, pero sí, le invito a colocarse su mano en el corazón y a darse cuenta verdaderamente hacia dónde estoy llevando mi vida, cada cuánto yo le voy limitando, cuántas veces yo le estoy restringiendo espacio a Dios en mi corazón y esto me está llevando a que yo posiblemente me sienta cada día más infeliz en mi vida. Así que tenemos un 99% de esperanza. Nunca nada está perdido. Jesús está actuando en mi vida. El Espíritu Santo está en medio de mi corazón y cuando digo Espíritu Santo me refiero también a esa Santísima Trinidad porque sabemos nosotros por nuestra fe que son tres personas pero un solo Dios y sabemos que es indivisible, no lo podemos separar. Así que ese Dios está en medio de nuestro corazón, está en medio de nosotros y usted como bautizado tiene la oportunidad de restablecer, de limpiar su mansión, su casa, su corazón y dejar que el Señor sea quien tome el control total de su vida. Esto, esto yo creo que nos debe a nosotros llevar como cristianos a aceptar, a reconocer que ese Dios está en medio de nuestra vida y ese Dios con nosotros está con nosotros. es importante que nosotros sepamos descubrir, saber cómo se enfría en nosotros la caridad, cómo se enfría en nosotros el amor. El amor evidentemente tenemos que tener presente que el amor se enfría en nosotros a través del pecado. El amor se enfría en nosotros en cuanto yo solamente me preocupo por mí. Si nosotros nos fijamos la mayoría del pecado, los pecados, mejor dicho, la mayoría no, todos los pecados que nosotros cometemos son una especie de alabanza al yo, de alabanza a mí mismo. Es yo agarrar el incienso y no darle la gloria quizás a quien se la merece, a Dios, no quizás darle méritos a quien se lo merece, sino el yo, el incensarme a mí mismo, el alabarme a mí mismo. Cuando yo comienzo a glorificar mi vida, cuando yo comienzo a darme las alabanzas para mí mismo, comienza a desaparecer mi interés por las demás personas. Entonces, es peligroso, es peligroso. Un día un sacerdote me decía, mi lectora espiritual, decía que el peor enemigo de una persona es uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tendemos a confiar en nosotros mismos y nos desentendemos de las enseñanzas que Dios pueda tener, el mensaje que Dios quiere transmitir a nuestra vida. Por ello, es indispensable, es necesario, es clave que nosotros seamos capaces de confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades. así que si nosotros, si nosotros confiamos solamente en nuestras propias capacidades, comienza a desaparecer, comienza a menguar, comienza a ocultarse. Comenzamos, como lo decía hace un momento, a arrinconar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y es allí donde ya nosotros no diríamos, como decía San Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Comenzamos a decir, ya no es Cristo quien vive en mí, sino que soy yo el que vivo y muero y hago todo solamente por mí, por mi voluntad. Entonces, le decía hace un momento que el pecado, el pecado es sencillamente una alabanza al yo. Cuando yo me lleno de rabia, cuando yo me lleno de impotencia, cuando tengo la oportunidad de criticar a alguna persona, cuando caigo en algún pecado capital, soberbia, avaricia, lujuria, acula, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez eso? Yo me imagino que sí, como cristianos nosotros lo hemos meditado mucho. Cada uno de esos pecados capitales, por ejemplo, es una alabanza al yo. Por ejemplo, la soberbia. Cuando yo soy soberbio, cuando yo comienzo, una de las ramas de la soberbia sería el criticar. Cuando yo comienzo a hablar del otro, ¿qué es lo que quiero decir? Pues sencillamente que yo soy infalible. Quiero decir que yo soy perfecto. Quiere decir que yo me las sé todas. Así que comienzo a darme esa gloria a mí. Igualmente la ira. Cuando nosotros caemos en el pecado de la ira, sucede también que estamos nosotros, podemos sentir en algunos momentos impotencia, rabia. sin embargo, en ese momento nosotros tenemos dos posibilidades. La primera, callar. ¿Sí? Nos comemos todo, lo descargamos, le decimos al Señor encárgate tú de todo esto porque si me lo dejas a mí, yo no sé qué voy a hacer. O reventamos, maltratamos a las personas, le gritamos, le decimos quién sabe cuántas cosas y nos dejamos llevar nosotros por nuestros propios caprichos. Así que es importante que nosotros seamos capaces de buscar el desaparecer a nosotros mismos para que ese fuego siga ardiendo en medio de nuestro corazón. La invitación que nos hace el Santo Padre en este mensaje que nos quiere transmitir es no tanto a que nosotros seamos capaces de descuidar de no tener un corazón frío, sino en cuidar de mantener el fuego de nuestro corazón encendido. Nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de una manera negativa, no enfríe su corazón. Estamos acostumbrados a que nos digan no enfríes tu corazón, no enfrías tu corazón y eso pareciera que quedara allí pero en un subconsciente no me lleva a enfriar el corazón. Yo creo que nosotros debemos trabajar más que en la parte negativa de no enfriar el corazón, debemos enfocarnos más bien en mantener el fuego encendido, mantengamos el fuego encendido. Cuando nosotros hablemos a las personas con las cuales compartimos, dígamosle, mantengamos el fuego encendido, que el amor de Dios permanezca en nosotros, que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestra vida para que seamos capaces de vivir cada instante rodeados de ese calor que viene de Dios. Ojo, tenemos que tener pendiente, tenemos que estar alerta a lo siguiente, cuando decimos que el Espíritu Santo es también ese fuego, no es solamente una figura de candela, es esa pasión que nos hace sentir a nosotros por la presencia de Dios. Entonces, le decía, la caridad se extingue en cuanto yo me olvido del otro y comienzo a centrarme solamente en mí, cuando yo me olvido del actuar de Dios en mi vida y comienzo a centrarme en mí. La caridad es sencillamente el ser capaz de desprenderme de todo mi yo con tal de que la otra persona alcance un beneficio. Bien, y esto nosotros lo transmitimos a través de una herramienta que estamos acostumbrados a vivir y que la escuchamos nosotros en nuestras parroquias, la escuchamos nosotros en nuestro grupo de apostolado, en nuestras fraternidades y tenemos vamos a retiros y decimos yo quiero servir, quiero entregar mi vida, bueno, decimos tantas cosas bonitas, así que esa herramienta se llama servicio y ¿qué es el servicio? El servicio no es hacer lo que yo creo o yo quiero ofrecer, el servicio es sencillamente negarme a mí mismo con tal de lograr en la otra persona satisfacer la necesidad por la cual está pasando un día tuve la oportunidad de estar de ir al al hospital y había una persona que estaba pasando por una situación un poco fuerte había tenido un accidente y estaba muy sensible al oído llega un hermano esperado como le dice el padre Luis Toro estábamos allí y llega aquel hermano no estoy hablando mal de esto sino que se presentó aquella aquella escena y comenzó aquel hermano a gritar y aleluya y el señor va a sanar los corazones de los que están en esta oficina en este perdón la persona que están en este hospital y baba y la persona que había tenido el accidente resulta que había quedado muy sensible al oído comienza a dar voz allí desesperado porque no soportaba el ruido que estaba haciendo el otro hermano y aquel hermano decía está saliendo un espíritu de él no, no es que estaba saliendo un espíritu de él es que no soportaba el ruido y nos tocó decirle a esa persona que por favor se callara como van a callar ustedes la palabra del señor no es que estábamos callando la palabra del señor es que estábamos pidiéndole silencio porque aquella persona había recibido un golpe en su cabeza y estaba sensible al oído entonces mi servicio es predicar la palabra de dios sí pero también hay una necesidad que se presenta en el momento y es que la persona a la cual yo voy a servir no necesita de mi escándalo no necesita de mi ruido no necesita de mis gritos sino que necesita sencillamente que yo esté con esa persona la acompañe en un susurro en un silencio en una oración mental posiblemente así que el servicio consiste en desprendernos de lo que yo considero supongamos llego yo con una guitarra y resulta que el enfermo necesita es no un canto sino que necesita que le ayuden a limpiar una herida que tiene que lo ayuden a ir al baño que lo ayuden a otra no pero yo no sirvo para eso porque esa no es mi misión mi misión es tocar la guitarra entonces tener cuidado con esa herramienta que el señor nos regala que es el servicio entonces como lo configuramos esa morada del fuego del amor de dios si se mantiene en cuanto nosotros seamos capaces de buscar en el otro no tanto lo que yo quiero ofrecer sino lo que la otra persona verdaderamente necesita en ello pues nosotros encontramos algunas señales las señales que el amor a través de las cuales el amor corre el riesgo de de esparcirse si el fuego del amor corre el riesgo de menguar el fuego del amor corre el riesgo de disminuir o mejor dicho como lo decía hace un momento de arrinconarlo nosotros al profundo del corazón y una de esas de esas de esas de esas razones por la cual se va extinguiendo ese amor lo dice el papa francisco es una en la cual nosotros gastamos muchísimo tiempo y es la avidez por el dinero dice el papa francisco que es la raíz de todos los males el dinero no es malo pero tampoco se hizo para que fuera el amo y señor del ser humano el dinero está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del dinero entonces en cuanto nosotros seamos tan entregados para buscar el dinero abandonamos familia abandonamos nuestra propia persona abandonamos nuestra propia fe abandonamos todo lo que nos hace sentir felices todo lo que nos hace sentir seguros todo lo que nos va a servir más aún para mantener una vida eterna en ese fuego y no en el trono del hielo entonces cuando nosotros nos enfocamos solamente en mantenernos quizás enfocados solamente en como voy a producir dinero entonces en ese instante desaparece en mí el interés por el otro desaparece en mí el interés por el conocimiento de la palabra por el conocimiento de Dios desaparece en mí hasta el interés por valorarme yo como persona y comienzo a vivir para y no posiblemente utilizando esa herramienta para quizás alcanzar algunos beneficios tanto para mí como para para otros así que esta avidez o esta agilidad por el ganar dinero nos corrompe el corazón corrompe nuestro corazón nos daña marchita aquella flor que va creciendo y disipa la luz el fuego que Dios ha querido manifestar en mi vida yo les invito bueno tampoco nosotros podemos decir que bueno ahora solamente vamos a estar rezando y no vamos a trabajar si es necesario que trabajemos pero tampoco es que no vamos a enfocar solamente en el dinero yo creo que ante cualquier circunstancia en cualquier país cuando pasa por acontecimientos difíciles situaciones económicas bastante fuertes posiblemente hasta en nuestra misma situación social en la que nosotros estamos viviendo muchas personas podrían decir pero es que si yo no trabajo no como pero es que si yo no me esfuerzo pero es que si yo no tengo plata entonces justificamos con el objetivo de sentirnos nosotros tranquilos con el objetivo de sentirnos nosotros un poco así como como adormecidos en la conciencia y transmitirle al resto de las personas o hacerme sentir yo medio tranquilo sabiendo que no estoy actuando de una manera correcta entonces esa avidez por el dinero me lleva a mi a la corrupción esa avidez por el dinero me lleva a mi al contrabando al narcotráfico imaginémonos entonces nosotros si nos enamoramos si nos entregamos solamente al deseo por tener dinero por rodearnos de bienes por rodearnos de casas carros un montón de goces y disfrutes temporales que vienen en ese momento si nosotros si nosotros nos enfocamos solamente en ello pues vamos a apartar lo que es netamente importante que es el amor de dios así que en este corazón se comienza comienza a desaparecer ese calor y vamos construyendo un trono de hielo como lo decía al inicio por eso les preguntaba al inicio que tipo de corazón tengo mi corazón es un corazón de fuego en el que reina y gobierna jesús o es un corazón de hielo en el que reina y gobierna el maligno la maldad entonces que tipo de corazón estoy preparando seamos muy cuidadosos hay cosas que nosotros necesitamos pero sepamos también que el señor jamás a nosotros nos va a abandonar si las flores del campo dicen por ahí tejen si los árboles siguen floreciendo si los pájaros siguen volando y siguen adornados y con colores exageradamente hermosos y cada época y cada temporada mucho más hermoso el señor no los abandona a ellos porque nos va a abandonar a nosotros entonces que somos sus hijos entonces es importante que nosotros no nos descuidemos y no descuidemos nuestra vida espiritual nuestra relación nuestro encuentro con dios sencillamente por ambición de tener de poder de rodearnos de tantas cosas que a final de cuentas nosotros no las podemos disfrutar porque seguimos enfocados en a mi me parece curioso cuando tantas personas que tienen tanto dinero no disfrutan ni siquiera del tanto dinero que tienen porque están tienen aquí pero quieren seguir trabajando y están enfocados en otro lugar porque ellos quieren tener y tener y tener y tener entonces se olvidan de disfrutar posiblemente lo que tienen porque nacieron otros proyectos más grandes entonces necesito tener más bien entonces esta avidez por el dinero dice el Papa Francisco es la raíz de todos los males y esto no es un secreto para acá no es un secreto para nosotros vemos cuantas familias se han separado vemos cuantas 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 familias han sido frustradas porque el padre o la madre de esta familia vivía entregado sencillamente al dinero no se dio cuenta en que momento crecieron sus hijos y en ese momento en que sus hijos crecen emprenden nuevos rumbos ellos quedan solos y no tuvieron la oportunidad de aprovechar en sus vidas el don el valor de la familia porque se enfocaron solamente en esto esto posteriormente nos lleva a nosotros a un rechazo hacia Dios entonces nos creemos omnipotentes omnipresentes nos creemos omniscientes nos creemos todopoderoso nos creemos dioses porque tenemos el control de todo porque lo que queremos lo alcanzamos porque decimos vaya y va esa es la parte del evangelio venga y vienen porque decimos hagan esto y lo hacen entonces nosotros descuidamos lo más importante entonces comenzamos a rechazar el actuar de Dios porque nos causa a nuestras vidas una especie de fastidio de incomodidad es como que la luz cuando me gusta esta escena cuando nosotros a mi me pasaba era niño y mi mamá llegaba a prendernos la luz en nuestra habitación y a levantarse porque ya es el momento de ir a la escuela ya es el momento de ir al colegio y nosotros decimos no espéreme cualquier cosa menos la luz no prenda la luz y nosotros nos colocamos la cobija por encima o la almohada para que para que no nos incomode la luz en nuestros ojos así les sucede a aquellas personas que viven arraigadas sencillamente a lo netamente material o al dinero cuando aparece Dios en su vida cuando Dios quiere venir a interpelarlos a través de su palabra entonces no entonces comenzamos la distancia no quiero nada con las cosas de Dios allá los curas con sus cosas la monja con sus cosas y a mí me dejan en paz allá la viejita de la iglesia con sus cosas y a mí me dejan tranquilo porque tenemos otro Dios entonces es muy peligroso tengamos cuidado con ese Dios sepan lo siguiente hermanos este Dios que se llama dinero jamás nos va a dar a nosotros la salvación Jesús fue quien la dio y no nos la compró con dinero la compró con su precios hermosísima sangre nada más y nada menos así que no necesitamos nosotros ni de dinero para comprar la salvación necesitamos solamente de la persona de Jesucristo dirá usted entonces como hago yo con todo el dinero que tengo lo reparto a los pobres bueno sería una manera de nosotros transmitir la obra de Dios en nuestra vida quizás no entregarlo si pero saberlo administrar para ayudar para servir para donarse al más necesitado darme cuenta que todo lo que he recibido es por pura gracia de Dios y la inteligencia la sabiduría que yo he recibido para ejecutar tantos negocios importantes y que se diera reconocer que solamente ha sido dada por gracia de Dios y que el Señor ha colocado en mí toda esa capacidad y me dijo tome administrela pero yo he creído que ha sido mi propia capacidad resulta que no es el Señor quien me ha dado a mí esa oportunidad ese rechazo de Dios es muy delicado ese rechazo de Dios nos puede llevar a nosotros a sentirnos infelices por una sencilla razón hemos escuchado que Dios es amor el que vive en amor vive en Dios y Dios en él aquella persona que ama es porque ha conocido a Dios la persona que no ama es porque falta ese conocimiento de Dios en su vida así que no puede dar de algo que no tiene es necesario para nosotros vivir la plenitud del amor es necesario llevarlo a la plenitud que es Dios que es Jesús que es el conocimiento de su palabra imagínense ustedes si nosotros nos alejamos de este amor de Dios pues vamos a a vivir momentos bastante fuertes bastante difíciles porque este mundo sencillamente se presta para mi vida como un mero entrenamiento me gusta mucho esta figura del sistema solar en el sistema solar hay una estrella que brilla con luz propia se llama el sol es esa estrella que nos alumbra a nosotros en nuestro día y mientras nosotros nos exponemos a él posiblemente puede irradiarnos y hasta sordojarnos hacer quemarnos un poco el sol brilla con luz propia vamos a colocar un ejemplo Dios es el sol que nace de lo alto hay otra estrella importante que nosotros la vemos brillar en las noches esa se llama la luna la luna no brilla con luz propia la luna brilla porque tiene la proyección del sol al recibir luz del sol ella brilla así que la luna no brilla con luz propia creo que este ejemplo me gusta para que nosotros nos demos cuenta de lo siguiente el sol es Dios el sol que nace de lo alto la luna somos cada uno de nosotros esta luz que se proyecta es el amor así que el amor de Dios es netamente auténtico es propio y el amor que nosotros tenemos aquí como esa luna ese amor es sencillamente una proyección y imagínense ustedes imaginemos nosotros pues que si usted es capaz de amar a su hijo si usted ha recibido amor de su mamá de su papá si usted recibe amor de sus hijos si nosotros recibimos amor de tantas personas y y ese amor nosotros creemos que es un amor auténtico puro y nos hace sentir un poco felices aunque tengamos errores aunque seamos frágiles aunque nos equivoquemos aunque irónicamente con las personas que nosotros más amamos irónicamente es a las personas con las cuales nosotros somos más severos entonces el amor de Dios es decir ese fuego esa luz es netamente puro y transparente si este amor que nosotros reflejamos proyectamos y lo transmitimos con nuestros defectos nos hace a nosotros sentir felices como será nosotros encontrarnos con amor con el amor en plenitud ese amor que viene de Dios como será nosotros imaginemos nosotros vamos a poner a volar nuestra imaginación así como lo hizo Dante imaginándose él el trono del del diablo que es un cubo de hielo ahora imaginemos nosotros como será el trono de Dios como será nosotros encontrarnos con Dios un día en el cielo y decir wow o sea no quisiéramos parpadear no quisiéramos ver hacia otro lado nos encontramos con la plenitud del amor así que el descubrimiento de Dios hoy aquí en este mundo es el mejor entrenamiento es el mejor entrenamiento para cuando nos toque a nosotros vivir un amor en la eternidad seamos capaces de ya estar un poco preparados digamos un poco porque me imagino que es algo sumamente trascendental y no sé yo me lo imagino así me emociono quizás como será el amor a plenitud de Dios por eso yo les invito a que nosotros seamos capaces que ustedes también sean capaces de descubrir este amor y vivir no solamente en ocasiones aferrados a este Dios dinero que nos lleva a nosotros a rechazar a Dios y por tanto a no querer buscarlo a no querer un consuelo de parte de Dios nosotros en muchas ocasiones vivimos acontecimientos poco difíciles y sentimos así como un poco de fragilidad decimos señor porque pasan situaciones como estas vemos tanto sufrimiento tantas personas vemos enfermedades familiares nuestros que parten a la eternidad vemos tantas cosas que nos hacen tocar la fibra que nos tocan la fibra que nos hacen tocar el fondo y allí es donde nosotros decimos verdaderamente existe Dios yo me he preguntado y me respondo de inmediato porque Dios existe nuestros acontecimientos no son peores nuestras situaciones no son más difíciles porque Dios existe aún tenemos nosotros la esperanza la fe la confianza el deseo de seguir luchando porque Dios existe él nos da a nosotros la gracia de perseverar en ese amor porque Dios existe nuestros corazones siguen encendidos con esa paz nuestros corazones siguen encendidos con esa con ese deseo de seguir amando de seguir luchando y por eso es importante que nosotros seamos capaces de buscar ese consuelo de parte de Dios busquemos el consuelo de parte de Dios no busquemos el consuelo en muchas otras cosas lamentablemente nosotros como seres humanos somos personas tan tranquiles queremos estar tocando queremos sentir queremos palpar oler escuchar y eso nos lleva a que seamos bastante prácticos y actualmente la tecnología a nosotros nos está nos está arropando y solamente con un clic entonces ya nos coloquemos nos colocamos en la otra parte del mundo solamente con hundir dos botones un botón entonces ya tenemos la comida caliente solamente con hundir un botón encendemos el carro y prácticamente que nos colocamos hacia atrás para que nos lleve como estamos viviendo una sociedad tan convulsionada tan acelerada pues prácticamente se nos hace muy difícil colocar ese esa esperanza ese consuelo en ese dios que es el fuego eterno es el fuego que devora es el fuego que transforma es el fuego que viene a levantarme a restablecerme a restituirme en mi vida en mi dignidad así que en este seguimiento de dios en esta búsqueda de consuelo de dios nosotros nos tenemos que llenar de un don bastante importante que se llama el don de la paciencia si el dejar actuar a dios por ahí escuchaba la otra vez una canción que decía cuando dios se queda en silencio es porque está trabajando posiblemente usted ha experimentado el silencio de dios y usted dice le he pedido insistentemente le he rogado muchísimas veces en mi vida y no he encontrado respuesta a la necesidad que posiblemente yo estoy pasando posiblemente o mejor dicho seguramente el señor ha estado actuando en su vida el señor ha estado actuando en su necesidad ha estado actuando en la necesidad de su sociedad o de nuestra sociedad y está actuando nos está preparando para cosas mejores para cosas hermosas así que no sintamos nosotros esa desesperanza centrémonos más bien en esa confianza en dios fortalezcamos esa esperanza y el señor nos dará el consuelo que nosotros estamos buscando en tantas otras cosas tristemente muchos jóvenes colocan su confianza en acontecimientos drogas sexo mal orientado o mejor dicho mal entendido relaciones difusionales bueno tantos acontecimientos que estamos viviendo nosotros actualmente jóvenes encerrados completamente en las redes sociales en internet en mundos virtuales y no solamente jóvenes adultos también personas que viven alejadas completamente de la realidad porque quieren evadir esa realidad entonces todo lo ven como una especie de droga que le adormece su conciencia y que le hace pasar el tiempo nosotros no podemos vivir escuchen hermanos no podemos levantarnos en nuestros días esperando a que oscurezca para volvernos a acostar a dormir nosotros debemos levantarnos todos los días con el deseo de hacer algo nuevo por nuestras vidas de restablecernos de luchar por tener un encuentro con Dios de confiar en que el Señor nos dará el consuelo a nuestras vidas entonces ese consuelo nos llevará a cada uno de nosotros a transformar verdaderamente nuestro nuestro corazón esa misma violencia que nosotros vivimos cotidianamente tantas personas que son asesinadas sin respuesta muertes impunes todos aquellos acontecimientos son llevados por personas que no tienen consuelo o mejor dicho que no buscan el consuelo en el Señor sino que buscan el consuelo en ellos mismos personas que buscan exterminar la vida de aquellos niños que están por nacer tenemos que ser cuidadosos el Papa nos invita a ser cuidadosos a defender la vida del más vulnerable de aquel que no puede defenderse por sí solo como nosotros vamos a a decir solamente en conceptos si en medio del relativismo que estamos viviendo en lo que a mí porque no me importa esto o porque no es mi concepto porque no es mi punto de vista entonces le coloco una X y ya porque no es mi punto de vista nosotros debemos como cristianos defender nosotros debemos ser esa respuesta de Dios ante el consuelo hay personas que buscan consuelo de parte de Dios y como encuentran consuelo como cree usted usted como cristiano como encontramos nosotros el consuelo como encontramos nosotros esa respuesta pues sencillamente encontramos ese consuelo encontramos esa respuesta en otros hermanos así que dejemos nos utilizar por Dios usted que trabaja en su parroquia usted que trabaja en su colegio aquel padre de familia aquella madre de familia aquel taxista aquel persona aquella persona que trabaja en cualquier unidad de transporte con su testimonio de vida nosotros no sabemos que palabra necesite cualquier persona que sonrisa necesite alguien con el cual yo me encuentro en el camino o en la ciudad o en la calle que está buscando solamente un consuelo está necesitando una respuesta de parte de Dios nosotros somos la respuesta de Dios nosotros somos la respuesta que Dios quiere darle a quien sabe cuantas personas así que también dejemos dejemos que el Señor actúe en medio de nosotros dejémonos utilizar por Dios para que Él haga la obra en cada una de nuestras vidas por eso necesitamos también defender aquella persona que es vulnerable a los ancianos a los enfermos necesitamos defender aquellas personas que no tienen quien lo defienda aquellos niños practicando nosotros la caridad un día nosotros llegamos llegué con unos amigos que tenían algunas posibilidades llegamos un día a un ancianato un geriátrico y las personas que estaban en el geriátrico las que cocinaban y limpiaban y atendían a aquellos ancianos aquellos abuelos estaban preocupadas porque no tenían que ofrecerles en el momento del almuerzo cuando nosotros llegamos aquellas personas principalmente quien estaba en la cocina se puso a llorar nosotros le dijimos que le pasa porque se puso a llorar y esta persona nos dijo porque no sabíamos que le íbamos a dar a estos abuelos en la hora del almuerzo estábamos esperando que bueno no sé que llegara que llegara no sabíamos que le pedimos a Dios y de repente habíamos llegado con algunas cosas algunos víveres y se le dio la oportunidad de tener algo así que en ese instante aquellos amigos se convirtieron en la respuesta de la oración de ellos para la necesidad que estaban pasando nosotros somos el rostro de Jesucristo mi testimonio de vida la respuesta el amor de Dios se ve encendido en la sociedad en la humanidad en cuanto yo sea capaz de transmitirlo el amor de Dios el fuego del cual nosotros estamos hablando no se trata solamente de sentir cosquillas en el estómago no se trata solamente de yo de mostrarme como una persona exageradamente piadosa en una iglesia con una cara quizás triste sonriente acongojado no sé el rostro de Jesucristo se muestra en las calles en la medida que yo sea capaz de transmitir con mi alegría con mi testimonio con un gesto con un detalle con una taza de comida con cualquier cosa nosotros vemos en la ciudad tantas personas que pasan en sus carros en sus camionetas y se detienen en lugares donde están los más pobres a darles un plato de comida personas también pobres que salen de sus casas a ofrecerle un plato de comida al indigente al pobre que va pasando por allí vecinos que saben que en al lado de su casa hay tres niños cuatro niños con una mamá que le toca salir a trabajar vecinos que salen y le llevan un plato de comida a estos niños para que lo compartan entre ellos allí está el fuego de Dios allí nosotros verdaderamente demostramos que el fuego de Dios que el actuar de Dios se hace realidad en nuestra vida vuelvo y repito nosotros podemos demostrar el fuego de Dios en una iglesia pero también podemos demostrar el fuego de Dios en la vida ordinaria en su familia cuando usted es capaz de transmitirle esperanza y alegría cuando el momento en el que hay tanta desesperanza en el momento en el que hay tanta tristeza en los rostros y en el corazón de tantas personas yo soy capaz de transmitir algo distinto una luz convirtámonos en esta había un santo que decía San Alberto Hurtado un santo chileno decía lo siguiente seamos un fuego que enciende otro fuego cuando yo soy capaz de transmitir al otro el fuego de Dios estoy encendiendo estoy transmitiendo ese fuego a la otra persona que nosotros seamos esas antorchas que encienden otras antorchas que nosotros seamos capaces de lanzarnos a lo imprevisto lanzarnos a lugares donde ni siquiera nos imaginamos las necesidades que existen pero que al entrar allí podemos nosotros encender la mecha de la otra persona la mecha de la esperanza esa mecha de el consuelo y que ese otro se lo pasará a otro seamos nosotros copartícipes de esta alegría esto significa ser iglesia esto significa ser comunidad ser comunidad llevar siempre al encuentro de Dios ese fuego así que nosotros también somos capaces de transmitir somos capaces de transmitir a través del cuidado también hay otra herramienta que el Papa nos enumera el Papa nos enumera otra otra herramienta a través de la cual nosotros la hemos descuidado hemos descuidado la creación y la creación es un don que hemos recibido de parte de Dios y cuando el Señor le entregó al hombre el dominio sobre la creación no fue para que se aprovechara de ella sino para que aprovechara de ella para santificar su vida que aprovechara de ella para planificar la obra que Dios ha realizado nosotros como seres humanos y más aún con la responsabilidad de ser seres cristianos tenemos el deber de cuidar nuestra naturaleza tenemos el deber de cuidar el medio ambiente y esto lo comenzamos nosotros a cultivar desde desde que somos niños cuando que triste es cuando vamos nosotros por una autopista por una autopista por una avenida por una calle y vemos tantas personas que bajan la ventana de sus autos solamente bajan la ventana de sus autos para botar basura y muchas veces sus hijos los están viendo demos nosotros ejemplo del cuidado del medio ambiente hoy la tenemos y posiblemente nos sentimos muy seguros de esa naturaleza que tenemos de esa creación que tenemos y nos agrada nos impacta nos parece bonita pero también tenemos que cuidarla cuidarla por una razón porque vienen personas detrás de nosotros y más aún si no lo hacemos por los demás hagámoslas por nosotros mismos hagámoslo por las personas de las cuales nosotros también nos aprovechamos para vivir felices es decir nuestra familia hagámoslo también por ese amor que nosotros sentimos por Dios porque es un regalo que el Señor nos ha dado es como que usted le haga un regalo a una persona que ame que quiera que bueno y esa persona imagínense usted que usted se haya esforzado por darle un regalo X a una persona que usted quiera y esa persona lo agarre le dé contra el piso no lo valore le gusta se siente bien usted cuando en su vida sucede aquel acontecimiento yo creo que así podría sentirse Dios se siente posiblemente triste al ver como nosotros destruimos nuestro medio ambiente cuando solamente nos preocupamos por nuestros intereses personales cuando hay no solamente transnacionales porque no solamente aquellas personas que tienen inversiones grandes empresas industrias contaminan el medio ambiente está bien ellos lo hacen en gran escala pero la toma de conciencia comienza desde aquí y desde cada uno de nosotros un día aquella persona que hoy está contaminando el medio ambiente un día esa persona que está contaminando el medio ambiente comenzó por botar papelitos el que está contaminando hoy que está dañando destruyendo la capa de ozono en una gran escala hoy posiblemente si un día comenzó por dañar por talar un árbol y no sembrar otro entonces seamos nosotros copartícipes del cuidado de nuestra naturaleza allí nosotros estamos demostrando que el fuego de Dios está encendido en nuestros corazones en todos los ámbitos tanto en la iglesia en mi familia en mi sociedad en el cuidado del medio ambiente así que todos estos acontecimientos me deben llevar a mí a fortalecer y a encender ese fuego que debe haber en mi corazón recordemos esa figura el trono del demonio es la aridez y el frío o la frialdad como está mi corazón verdaderamente mi corazón está lleno del calor de Dios le estoy robando espacio al Espíritu Santo y lo encerré en un cuarto allí solamente un espacio pequeño en un closet hay un poco de calefacción hay un poquito de calor bueno comencemos nosotros a abrir esa puerta de esa habitación para que el calor se extienda por toda mi vida por toda mi casa así que yo les invito a que le construyamos mejor dicho o ya lo tenemos construido desde el momento del bautismo ese trono al Señor mantengamos ese fuego encendido mantengamos esa llama encendida para que nuestra vida verdaderamente sea capaz de nutrir para que nuestra vida sea capaz de encender otros fuegos Jesús en su palabra dice lo siguiente he venido a traer fuego y cuanto anhelo que ya esté ardiendo cuando Jesús dice estas palabras quiere decir que el quería consumir el odio la maldad el resentimiento la violencia en el corazón del hombre y quería que el fuego de su espíritu santo que es el amor en el ser humano fuera quien gobernara quiero agradecerles a todos ustedes por este momento por regalarse este espacio de reflexión en este tiempo de la semana santa yo les invito también a que cada uno de ustedes prepare su corazón hoy precisamente hoy precisamente en tantas iglesias del mundo y en tantas iglesias y específicamente nuestra iglesia local de san cristóbal en la catedral de san cristóbal se están atendiendo confesiones así que vamos a asistir vamos a compartir esta experiencia y vamos a lavar a limpiar nuestra casa para que el espíritu de dios ese fuego ardiente abunde totalmente en nuestros corazones quiero bendecirles y agradecerles por este bonito momento que se han regalado para con el señor claro que si padre joan que alegría padre muchísimas gracias por esa por estos momentos maravillosos en donde nos está enseñando acerca de ese corazón frío que tanto daño le hace a la humanidad padre joan varios mensajitos de personas que le están saludando a esta hora de la mañana aquí a través de radio natividad dice por acá padre joan guerrero dios te bendice como pone en su boca esas palabras tan hermosas llenas de fe y esperanza en el verdadero amor de nuestro padre celestial dios todopoderoso jesucristo vive y camina con ustedes señor de la historia amén jesús bueno padre parte de los mensajes otro dice saludos al padre joan guerrero en sintonía dios lo bendice amén amén usted nos habla de nos ha dado buenas ideas para poner en práctica en el día a día padre siempre pues tenemos usted bien lo decía cada uno desde nuestra vida desde nuestras acciones tenemos la oportunidad de ser esos avivadores tal vez por decirlo así de fuego del espíritu santo padre usted nos decía que tenemos que buscar el consuelo del señor y que las mejores cosas de la vida vienen es por la gracia de dios padre que le podemos decir a esas personas que hoy en día en el contexto de la realidad que vive venezuela el pueblo venezolano buscan desesperadamente ese dinero ese dinero que indirecto o directamente les lleva tal vez a un medio de corrupción o directo o indirectamente les lleva a la ambición que le podemos decir a esos padres de familia que están desesperados por llevar alimentos a sus hogares y tal vez pues no tienen como hacerlo y están pensando desesperadamente para conseguir ese dinero en hacer cosas que aún y cuando ellos saben que no están bien tal vez dicen pues las voy a hacer porque aún y cuando no están bien tengo que llevar comida en mi casa como podemos evitar que ese corazón se enfríe por la ausencia de caridad y por la desesperación por el dinero padre Joan bien yo este acontecimiento podría decir que lo deberíamos ver más bien todo eso que nosotros posiblemente estamos viviendo debemos verlo no tanto como un problema que aunque existe el problema no podemos alejarnos de esa realidad es necesario que nosotros seamos capaces de ver este acontecimiento como una oportunidad oportunidad para que una oportunidad primero y principal para confiar en Dios para demostrarle al Señor nuestra confianza decirle Señor aquí están mis cargas aquí están mis pesos aquí está mi situación yo la pongo ante tu presencia y yo sé que tú no me vas a desamparar y en segundo lugar para yo demostrarle la fidelidad Señor te amo tanto que aunque pueda pasar por situaciones y acontecimientos yo quiero serte fiel yo quiero permanecer allí firme en mi trabajo justo siéndote leal siendo responsable luchando en medio de todas las circunstancias que pueda estar viviendo yo pueda demostrar demostrarle al Señor que verdaderamente yo le seré fiel y confiaré grandemente en ese Dios que principalmente me dio la vida y que al darme la vida en tantos años por los cuales he pasado aunque he tenido momentos difíciles jamás me ha desamparado creo que esto es sencillamente una oportunidad yo creo fíjense tengo una una imagen se me viene a la mente donde se conoce el jugador de algún deporte fútbol por ejemplo lo conocemos nosotros en la cancha donde se conoce el cristiano el cristiano se conoce en el día a día donde se conoce el cristiano en la dificultad también donde se conoce que verdaderamente yo voy a ser fiel pues en los momentos donde yo tengo tentación de ser infiel así que las condiciones están dadas para yo demostrarle al señor que tengo confianza y que lucharé por serle fiel creo que sería una de las herramientas quizás espirituales y también humanas que a nosotros nos podrían servir para para mantenernos firmes y sólidos en esta fe es la mejor oportunidad las condiciones están dadas y el escenario puesto para que yo sea capaz de ganarme el reino de los cielos y así yo encenderé otros corazones lo hago yo y posteriormente con mi testimonio encenderé otras llamas otros fuegos amén así es padre joan totalmente de acuerdo y usted también nos hacía acotación de algo sumamente importante que aún y cuando es tal vez lo más importante desde que nacemos se nos olvida constantemente y es que la salvación es totalmente no es gratis porque costó como usted bien lo dijo hasta la última magota de la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo y es eso es ese momento maravilloso lo que nos trae hoy aquí en esta semana mayor en esta celebración maravillosa con este retiro en donde pues recordamos y usted nos recordaba que la salvación no costó dinero por mucho dinero que haya en nuestra cuenta bancaria por mucho dinero que haya en nuestro bolsillo no podemos comprar dice el señor jesucristo en su palabra por más que ustedes se fuercen quien puede alargar un segundo más su vida o quien puede sumar un cabello más a su cabeza entonces tenemos que recordar y gracias de verdad por hacerlo recordar que la salvación viene del señor y que las mejores cosas de la vida vienen por la gracia de Dios me encantó ese llamado que usted realizaba o que nos realizaba a cada uno de nosotros quienes estamos escuchando sus reflexiones acerca del corazón frío recordándonos recordándonos que la tentación se va a vestir de cualquier manera de cualquier forma pero solamente al realizar un ejercicio mental y ver al demonio sentado en la aridez sentado en la escasez en la estrechez en la pobreza verlo allí sentado sabemos que nada bueno puede salir de allí solo de la mano de Dios alcanzamos salvación y usted nos decía nos da un consejo maravilloso dejémonos utilizar por Dios ¿cómo le decimos o qué le podemos decir a los papás a los papás y a las mamás a esos hombres y mujeres valientes que día con día salen a trabajar con la alegría de poder decir voy a llevar a mi casa el alimento no solo el alimento sino el sustento lo que necesitan ¿cómo le podemos decir a ellos desde su vida desde su papel como papá como mamá como hijos ¿cómo pueden dejarse utilizar por Dios? bueno sencillamente bueno no tan sencillo yo creo que es bastante es complicado y es difícil en nosotros poder dar testimonio sin embargo sin embargo es posible porque tantas personas nos lo han demostrado tantos santos que hoy nosotros los recordamos y que están en los altares y tantos santos anónimos que nosotros vemos por allí sencillamente a través del testimonio de vida nosotros podemos demostrar que Dios está en medio de nosotros que Dios está en nuestros corazones y que el fuego que yo enciendo a mis hijos el fuego que yo enciendo a las personas con las cuales trabajo con quienes laboro con quienes estoy con quienes lucho el día a día esa persona está necesitando una respuesta yo hace rato hace un momento lo decía yo soy la respuesta de ese de ese Dios yo soy la respuesta que los otros están buscando cuando yo paso por la calle y soy capaz de darle una sonrisa cuando yo soy cuando yo estoy en una buseta en un medio de transporte y soy capaz de ofrecerle el puesto a la otra persona cuando yo me niego o como padre de familia muchos padres de familia se niegan a tener tantas opciones para su vida de darse el gusto de un teléfono de una comida de un helado con el objetivo de que su hijo tenga las posibilidades y pueda vivir dignamente y pueda estar tranquilo y pueda estar en paz y pueda satisfacer todas sus necesidades este a través de ese momento a través del sacrificio a través de todas esas oportunidades yo demuestro a las personas con las cuales comparto que Dios sigue vivo yo demuestro a las personas que el fuego de Dios necesita arder y que quiere arder en el corazón de tantas personas este día nosotros esta pequeña reflexión que nosotros hemos tenido nos debe llevar a que seamos capaces y lo decía hace un momento de mantener la llama de Dios encendida de mantener el fuego de Dios encendido en nuestro corazón el fuego de Dios se manifiesta hace un momento también lo aclaraba y lo manifestaba en la caridad en el servicio en mi entrega generosa en negarme a mi mismo el dejar o el desaparecer a mis caprichos con la intención de alcanzar el objetivo que Dios quiere de hacer feliz a otras personas es difícil por eso lo decía al inicio no es simple es complicado porque es negarnos a nosotros mismos aunque amemos en muchas ocasiones nuestro amor es imperfecto porque nosotros le decía hace un momento no brillamos con una luz propia brillamos con la luz de Dios brillamos con la luz de Jesús así que ese ese llamado que Dios nos hace a seguir brillando a seguir alumbrando bueno convirtámonos verdaderamente en antorchas y encendamos otros fuegos usted como padre de familia usted como madre de familia está llamado a encender el corazón de su hijo que él se sienta con esperanza que él se sienta con ganas de seguir luchando que en medio de la tribulación también en nuestro país y en cualquier otro lugar nosotros seamos capaces de seguir ratificando nuestra esperanza y nuestra confianza en ese Dios al cual nosotros amamos amén padre claro que si vayan sus palabras por delante y el señor bendiga a cada una de las personas que han recibido esta mañana este retiro maravilloso padre usted cree que todo o cualquier persona puede acercarse al señor para pedir lo que usted nos decía buscar el consuelo del señor así es la gracia de Dios está abierta para todo nosotros no podemos limitar la salvación cuando usted decía hace un momento lo de que Jesús no compró con su sangre no solamente se refiere a católicos no solamente se refiere fíjense que la salvación está abierta para toda la humanidad o sea todos los seres humanos Jesús si nosotros limitamos la salvación de Dios a solamente un número que pobre sería o sea Jesús vino a perder el tiempo así que no Jesús vino a morir por toda la humanidad y así que la salvación y por tanto su gracia y por tanto su actuar es para todos los seres humanos indiferentemente de la de la fe que se pueda profesar a un Jesús sigue llamando a un Jesús sigue insistiendo sigue ratificando si nosotros creemos en Dios Dios es Dios y si no creemos Dios sigue siendo Dios si nosotros actuamos en función a cumplir la voluntad de Dios pues Dios se congratula se llena de felicidad y que 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 como decimos nosotros coloquialmente que fino que que orgulloso me siento de ese hijo que me demuestra tanto amor y si nosotros no le demostramos pues el Señor está ahí alerta esperando gozoso y con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que ese hijo en el cual está esperando le abra su corazón y cuando le abra la puerta de su corazón el Señor actúa porque nos da libertad Él nos da a nosotros la libertad el Señor Jesús es un caballero y si Él no le abre la puerta Él no pasa si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón Él pasa actúa y hace lo que Él quiera así que la invitación es a eso a que nosotros le abramos el corazón lo dejemos mejor dicho actuar porque ya está si usted es bautizado el Señor ya está en su corazón así que sencillamente lo que tenemos que hacer es dejarlo actuar eso es Amén lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 yo estoy a la puerta a la puerta y llamo si alguno de ustedes abre entrará y cenaré con Él y eso es lo que quiere el Señor en esta semana mayor entrar y cenar contigo desayunar contigo almorzar contigo darte aquello que anhela tu corazón bendecirte prosperarte eso es lo que anhela nuestro Cristo bueno y nosotros podemos acercarnos al Señor con ese corazón contricto y humillado y decirle al Señor aquí está te abro la puerta de mi corazón Padre por acá le siguen enviando mensajes dice por acá un mensaje y todo el buen día saludos al Padre mi compadre Joan Guerrero muy acertadas sus palabras guiado por el Espíritu Santo gracias por iluminarnos en estos momentos de crisis que pareciera que todo lo malo ya es normal en sintonía desde Cacigua al Cubo Estado Zulia Dios les bendiga bueno amén muchísimas gracias mensajes que siguen llegando gracias a ustedes bueno 04147001533 recordemos que el Padre Joan Guerrero nos está hablando acerca de de ese corazón frío del que habla el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal del año 2018 Padre Joan una bendición muy especial para todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad en este momento que tal vez se ven angustiadas por no conseguir sus medicamentos o porque no pueden tener tal vez el dinero para adquirirlos que están en cama que están en los hospitales que necesitan ser intervenidos una bendición especial para todos aquellos niños adultos y ancianos que en este momento están padeciendo alguna enfermedad pedirle al Señor principalmente por todos ellos pidámosle por toda nuestra nuestra gente por todos aquellos hermanos que están pasando por situaciones bastante difíciles por enfermedades quiero unirme a esta oración que un día hizo San Pedro Señor tú que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos concédenos que anunciemos tu palabra sin miedo muestra tu poder sanando enfermos haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús porque creemos en ti porque te amamos solo a ti porque confiamos en tu providencia ven en nuestro auxilio llena nuestras vidas de esa esperanza y esa confianza la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y proteja siempre Amén 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 Gracias Padre Joan Padre Joan Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias porque sabemos que hoy también usted estará en la Catedral de San Cristóbal con ese hermoso ministerio como lo es la confesión a todas las personas quienes quieran acercarse a la Catedral durante el día de hoy van a estar allí nuestros sacerdotes de nuestra Dios así que orgullo poder decirlo que durante todo el día van a estar esperando por ustedes esperando porque Jesús quien espera por cada uno de ustedes para hablar con ustedes para perdonar sus pecados para darles ese abrazo fuerte para recordarles que no estamos solos que nunca dice la palabra del Señor nunca nada ni nadie ni en el abismo ni en la tierra ni en el cielo nos logrará separar del amor de Dios Padre Joan que Dios le bendiga enormemente gracias por acompañarnos en este retiro cuaresmal y bueno que sean muchísimas las bendiciones que el Señor derrame y lleve a lo largo de su ministerio sacerdotal muchas gracias amén Dios le bendiga a ustedes también muchísimas gracias a los hermanos que laboran aquí Cristian Andrea Eliana hermano Joel que está siempre tras cámara quiero enviar un saludo a todos ellos oremos por ellos oremos por estos hermanos todos jóvenes todos jóvenes vamos a agradecerle a Dios por estos hermanos que dedican su tiempo su espacio que dedican todo el amor todo el cariño lo felicito a todos ustedes a usted hermana también que está allí al frente de esa cámara gracias por por entregar su vida gracias por encender este fuego del amor de Dios gracias de verdad por tenernos a nosotros también paciencia a los sacerdotes yo sé que se han llenado también de paciencia en medio de de bueno todo el va y ven que lleva todo esto al Señor Vladimir a su esposa a tantas personas que laboran aquí tras cámara en Radio Natividad felicitaciones y muchas gracias por este servicio tan hermoso gracias por encender el fuego en el corazón de tantas personas que lo están anhelando que lo están buscando y yo estoy seguro que el trabajo de ustedes será recompensado en el reino de los cielos amén bueno el padre Joan Guerrero quien nos hablaba de un corazón frío a propósito del mensaje cuaresmal del Papa Francisco recordemos una de las claves que nos daba el padre Joan y es la caridad lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero raíz de todos los males lo dice primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 cuando estamos habidos por el dinero que le sigue a eso dice el Papa Francisco el rechazo de Dios y por tanto el no querer buscar consuelo en él prefiriendo quedarnos en nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos sacramentos hermosos que dispone el Señor Jesucristo a través de su iglesia la única la universal la santa la madre la iglesia católica durante esta semana yo les invito de corazón a que se unan a todos los oficios religiosos que se van a estar llevando a cabo a lo largo y ancho de toda la tierra busquen la parroquia más cercana busquen la iglesia más cercana aquí en Casa de Oración también abrimos nuestras puertas con muchísima humildad con muchísima alegría también y en agradecimiento al Dios de Israel por todas sus bendiciones y hoy queremos invitarle a que continúe siendo parte de este retiro por hoy bueno el Padre Joan Guerrero Sierra está atando mañana con el favor de Papito Dios y la Santísima Virgen María de Jerusalén iniciaremos nuevamente a las 8 y media de la mañana mañana nos estará acompañando el Padre Miguel Villamizar y el Padre Gustavo Roa con el favor de Dios así que esto pica y se extiende es la palabra del Señor a la cual debemos llevar a todos los rincones a todas las personas lo decía el Padre Joan Guerrero muy acertadamente y es que no debemos tener distinciones porque no es católico no le voy a llevar la palabra de Dios todo lo contrario mi gente no importa que no sea católico es un hijo de Dios todos somos hijos del Señor y todos merecemos alcanzar ese premio maravilloso que es la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo así que con alegría con humildad y con amor a tratar a llevar ese mensaje de la palabra del Señor de Dios de Dios